Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver con el equipo Force India. Bueno, como ustedes saben, el jefe de Force India, Vijay Malia, ha anunciado la confirmación, o sea, ha confirmado más bien la renovación para la temporada 2017 de sus pilotos, el mexicano Sergio Checo Pérez y el alemán Nico Hülkenberg, que van a estar en el mismo equipo para el próximo año. Así que Sergio Checo Pérez y Nico Hülkenberg se quedan en Force India para la temporada 2017, que es la próxima. Según lo ha confirmado el mismísimo propietario ya mencionado del equipo y esto hace que la reaparición del jefe del equipo Force India en las pistas haya venido con este anuncio y lo declaró el mismísimo Vijay Malia en declaraciones para la agencia Reuter, para el medio de comunicación Reuter. Y bueno, le deseo suerte a ambos para que tanto Sergio Checo Pérez y Nico Hülkenberg le den más puntos a Force India. Y bueno, con esto me despido, nos vemos en otro video. Soy TF CoyoteF1, adiós, camifuera, chao.